Queridas corredoras, queridos corredores, ya hemos recibido en Running Zargoza los nuevos colores de la Joka Clifton 7. Su zapatilla estrella de entrenamiento neutro bien amortiguado diario. Una pequeña maravilla que condensa amortiguación, estabilidad, facilidad corriendo, confort, en una zapatilla que parece, como podéis ver, tosca y grandota, pero que realmente es muy ligera y muy amable corriendo. Es una zapatilla con una facilidad de correr que va mucho más allá de lo que parece cuando la veis así de grandota. Es una zapatilla que pesa 247, solo 247 en su versión masculina, solo 201 en su versión femenina y tiene un drop de 5 milímetros. Por partes, la suela, suela de contacto continuo con EVA endurecida y con unas piezas de caucho de alta resistencia a la abrasión para ganar durabilidad, pero ya veis que tiene poquitas para poder aligerar la zapatilla, combina huecos para seguir aligerando más la zapatilla con tacos para dar tracción. Una muy buena suela, funciona bien. Media suela, bueno, típica de Joka, con un Meta Rocker muy marcado tanto detrás como delante. El Meta Rocker es la elevación del talón y la elevación de la parte delantera, ¿vale? Lo que haría que entras muy suavemente y que sales más fácilmente, corriendo más redondita, más redondito, ¿vale? Una gran pieza de la exclusiva EVA de Joka, que es lo que le da esa ligereza que parece mentira que esta zapatilla PS200 es un caramo, que es el peso de una zapatilla de competición, ¿vale? Como todas las Joka, pues ya veis, muy voluminosa, marca mucho lo que es el arco para dar estabilidad y control de la pisada, pero muy ligera. Aper, bueno, un Aper renovado, sin costuras, ya preformado, con unos pocos termosellados para darle más resistencia a la cordonera, pero nada que te pueda molestar. Buen clip de talón, en fin, esta es un Aper cómodo, confortable y que funciona muy bien. ¿Para quién recomendamos estas zapatillas, estas Joka Clifton 7? Pues para corredores o corredoras neutros o usuarios de plantillas que quieren una zapatilla neutra, muy amortiguada, para prácticamente hacer todos los kilómetros que quieran. Solamente se quedarían fuera de esta zapatilla quizá pesos altos que hagan muchos kilómetros, pero para pesos ligeros, medios, para cualquier kilómetraje, es una zapatilla maravillosa. Y es una zapatilla que se mueve muy bien a ritmos de 4, 20, 4, 30 hacia más adelante, aunque reconocemos que sus ritmos ideales son entre 5, 5, 30, ahí es donde se mueven perfectamente estas zapatillas. Ya sabes, las nuevas Joka Clifton 7 en tu tienda de running favorita, en la calle Ricla físicamente,